Y antes de iniciar con este video, recuerda que en la descripción va a tener lo que viene a ser mi canal de variedad en el cual subo cualquier cosa, ya sea críticas, opiniones o algo relacionado a esto lo importante es que es un canal de humor y me encantaría que te pasaras por el canal simplemente te vas a la descripción de este video y va a haber un link que te va a decir canal de variedad le das click y te va a llevar a un video de ese canal y si te gusta ese video pues te puedes suscribir ya que me estaría haciendo un gran favor no alargo mas el video y pasemos con la información que tal amigos como estan? yo soy Andy o Ghost como que llamarme y hoy estamos en un nuevo video para mi canal y que se olviden ver en el titulo, hoy nos encontramos en una nueva información, en una nueva noticia sobre GTA 6 y si chicos hoy vamos a hablar sobre una supuesta imagen filtrada del nuevo GTA 6 vale y en este video vamos a ver si la dicha imagen es real o es falsa vale y ustedes dirán Andy pero porque traje este video, porque refieres esto de lo que viene a ser imagen filtrada del GTA 6 y es porque en la comunidad inglesa estos dos últimos días fue remoreado mucho esta imagen al respecto de GTA 6 por la razón de que tiene muy pero que muy buenas gráficas, se ven perfonas con maletas y cosas que aun no estan en GTA 5 ni en ningun otro juego de lo que viene a ser la saga de GTA 6 y entonces mucha gente se quedo pensando sobre su imagen, era real o simplemente una pre alfa del GTA 6 o alguna de estas cosas vale y en este video quiero dejarles todo muy claro vale quiero ser 100% sincero con ustedes y que técnicamente entiendan este video y que no caigan en mas imágenes como esta vale porque dices esto Andy, porque esta imagen que vieron en lo que viene a ser en la miniatura o lo que vieron simplemente en el video y en la descripción que tambien van a tener otra imagen para que puedan verla y chequen las imágenes que estan haciendo respecto de GTA 6 y esta imagen es un fanart, es lo que viene a ser una imagen falsa vale esta es una imagen que hizo un fan de la saga vale que quiere que asi sea el GTA 6 y pues nos representa como el cree que sera el GTA 6 y pues esta imagen como dije es falsa vale todas las imágenes que vean al respecto de GTA 6 en estos momentos les digo que es totalmente falsa ya que GTA 6 aun no se sabe si lo estan desarrollando del todo vale aunque ya es casi 100% seguro pero no ha dado ningun indicio y no ha dicho nada al respecto por lo cual no podemos asegurar absolutamente nada de lo que viene a ser GTA 6 vale ademas si fuera una imagen de la pre alfa del GTA 6 para la gente que no sepa que es una pre alfa una pre alfa es lo que viene a ser una beta antes del juego vale osea ustedes saben el juego completo despues del juego completo viene la beta despues viene la alfa y despues viene la pre alfa vale y si en realidad ya estan creando GTA 6 estaríamos como mucho por lo que viene a ser la pre alfa del juego y no tendremos una imagen clara de como va a ser las graficas y el GTA 6 por lo cual no crean ninguna de estas imágenes seguramente sean falsas vale y es lo que yo opino respecto a todas las imágenes no solamente de esta que les muestro en el video sino de todas las imágenes que se estan rumoreando acerca de GTA 6 ya que la verdad es que mucha gente tiene mucho IP porque ya sabe que a GTA 6 la verdad yo tambien me incluyo pero sinceramente como dije no crean en ninguna de estas imágenes si ven alguna ustedes crean que es falsa o por lo menos que es la pre alfa del juego y que asi no seria al finalizar lo que viene a ser el juego original y pues nada chicos esto es lo que yo opino espero que el video te haya gustado tambien recuerdo que puedes dejar tu opinion en los comentarios que la verdad me gusta mucho leer los comentarios y si veo que dejaste una opinion muy buena respecto al tema seguro venga y te la responda y de tambien mi punto de vista ok pues nada yo soy Andy Ogos o me quieres llamarme recuerda dejar tu like, suscribirte compartir el video con tus amigos para que mas gente conozca mi canal poco mas que decirle chato al mundo bye